Ya Washington Heights tiene lo que quería, Dan Supermarket, ubicado en el 96 de Sherman Avenue, aquí en Washington Heights, New York. Recuerden que todos los precios más baratos lo tiene Dan Supermarket. Con poco dinero, recuerden que su carrito sale bastante lleno. Estamos ubicados en el 96 de Sherman Avenue, con delivery gratis a todo punto de la ciudad de New York. Dan Supermarket, con el teléfono 212-544-8595. Dan Supermarket.